Música Muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis Espero que os digas este video me vamos a contar el avance del capítulo final otra vez Otro final joder de Sao Nandeska Y diréis por qué no has subido el infoleta Pues No había salido Aunque no se como lo sabré Porque lo mismo que sube el infoleta primero Lo encuentre al final y lo sube primero Y después sube la azúcar, no lo se como va a hacerlo En fin Bueno el caso número 12 Método de suministro de agua El último capítulo El último capítulo Básicamente fue No pasa nada El último capítulo que pasó pues nada Básicamente este Sion Como recordáis fue desaparecida Llego a una isla Estaba muerta de hambre Y claro la desesperación no podía con ella O sea como recordó de Omare No podía desesperarse porque eso era malo Además no podía llorar porque si no se iba a quedar Se iba a deshidratar En fin Llego a Sion a una isla de piedra Bueno más bien a una roca grande Más que una isla Porque no había nada de vegetación ni nada Era de ahí se queda Y ahora piensa que va a morir y construyendo a Mare Y la salva Diburriendo Diburriendo En parte tienen culpa Sí porque no la ha vigilado Porque coño es nueva Y no ha hecho casi nada De búsqueda Pero compañero Compañera perdón Masca Compañera tampoco es para matar Para Para acabarte un huevo con ella ¿Sabes? Que no tiene tanto la culpa En parte tiene culpación Porque no se dio cuenta de que se estaba yendo Mucho aquí fue pacífica y todo No se quise meter nada Y bueno eso fue bueno En fin Bueno Ahora aquí estamos viendo Bueno Antes de eso vamos a comentarlo Vamos a leerlo O Mare encuentra el sonido púrpura Encuentra a Sion A la deriva en una pequeña isla Islada Y se encuentra de nuevo Y se encuentra de nuevo Sin embargo Era cuestión de tiempo Que estuviesen encantados Que estuviesen Encantados Sin agua Ni comida Y desiratándose Solo hay aguas residuales En la cueva Dos personas en una situación De emergencias rehidratadas De forma secreta Y puedes volver a la isla Con 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 Omar y Sion Vale aquí estamos viendo aquí A Omar y a Sion Sin agua Se han quedado sin agua Ya las dos Están tiradas ahí Casi sin tratándose La pobre Sion En plan de Serésimas Oh dios mio Homare Homare se ha bajado las plagas Homare se ha bajado las plagas Wow Que potencial Homare Tanto que se acaba flipando La pobre Sion Bueno obviamente Como se ve la táctica ¿Cuál es? Necesito de notación El país En fin En fin Bueno aquí ya parece que ya han vuelto Ya aquí Homare y Sion Parece ser No me parece un recuerdo Sino parece que han vuelto O una ilusión no parece Sino que han vuelto Sioshiya con Asuka y Mutsu Y bueno Parece que están Como dijeron Que ellas iban a preparar algo Para darle la fiesta de bienvenida A ellas dos Así que pues Yerokande Jejeje En fin No se que iban a cocinar No me acuerdo Que dijeron que iban a cocinar Iban a cocinar algo Y lo dijeron Pero no me acuerdo Ahora que iban a cocinar Pues a ver feliz ahora En fin Vamos a ver el avance No saben youtube No se porque Pero aquí si Así que dale Disfrutando Vaya paredes No me deje No uff Perdón No me deje ponerlo en grande Bueno pues Lo siento Tienes que verlo en pequeño Lo siento Puedo acercarlo con el zoom Vale Vale Voy a intentar acercarlo con el zoom Eh Bueno Vale Voy a intentar acercarlo un poquito mas Si Y ya Vale Ah si 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 mejor Vale ahora si Disfrutad Que no Que ... Que mi O sea Si Si Que no Que no Ya No No Químico Vez Encuentro Vale Vale, como habéis visto, wow, caso de emergencia de agua o algo así, creo que he intentado decirnos a madre, como estamos viendo aquí, es que no me gusta así, te lo juro, me gusta más que normal, no, 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 no me gusta, yo prefiero así, se ve mejor, vale, aquí estamos viendo aquí ya han regresado ya, hay una gran cosa, bueno, no pasa nada, aquí se ven las cuatro ya que han, bueno, Omar y Sion, perdón, que han regresado ya y están con su Itakimasu, que parece que están preparadas la cena, como me dijeron Asuka y Imutsu, que envidia creo que están diciendo, empecemos ya, ¿no? Vale, aquí Imutsu, que se sorprende, no sé qué está contando, Sion sobre todo, ¿qué estará contando? Omari se acerca a, joder, pues yo pienso que tenía más potencia, Omari abajo, pero no, lo tiene arriba, solo, Omari se acerca con el culo hacia, jajaja, hacia Sion, pues obviamente para que se atreves, ya sabéis, que sí, no tiene Omari, supervivencia, y parece que sí se le ha dado y Sion no queda en plan de, la mierda, el Umi, está diciendo, el mar, ahí se ataca. Me encantó que los comentarios del, bueno, este anterior, del 11 y otros anteriores, me gustaría que animasen el capítulo de la hidratación, dicho y hecho, en la que Omari iba a hidratar a nuestra querida, a este, a nuestra querida amiguita, a ellos, pobre Sion. Te ha tocado lo peor, en fin, pero si no te quieres morir, pues eso, o te mueres. Porque recordad, el agua del mar es salada, así que como te lo beba, te da más sed. Omari se está acercando lentamente a Sion, y le está mirando a Sion en plan, asustada. Vale, aquí hay como agua, y parece que bebe, parece barro, pero creo que sé lo que es. Y se lo está bebiendo, Omari. Y Sion en plan de, Samari hay, todo Samari, toda la pobre, está en plan de ganas de aportarlo todo, y en plan de, no, 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 y yo me rompo a la vez, ¿sabes? Eh, aquí algo tiene que estar diciendo Omari. Sion, para que Sion, se ha cagado, y para de... Se ha asustado, la pobre Sion se ha asustado. Lo hago, tiene que ha dicho Omari-san. Bueno, aquí está Sion ya, en una isla de Samari. Aquí está antes de salir a la isla, ¿vale? Parece ser. Ay, Dios, qué cara linda Sion, ¿eh? Muy poca vez le ve a Sion muy linda, sí. Aquí están, como hemos visto antes de avance, están aquí en la mierda deshidratados, sin agua casi. En el siguiente capítulo, aquí estamos Sion remando. Caso 12, están remando ahí las dos, para llevar ya a la isla. Emergencia de agua. Y, pues, eso. Bueno, no sé, hay gente que dice, que apoya el fandom de... Bueno, sí, el fandom más bien, sí, está bien. La pareja Sion o Mare, no sé. Hay gente que no apoya el... El Sion, el... ¿cómo se llama? El Lomare Mutsu o Lomare Asuka. Aquí tenemos sus parejas, no sé por qué, que eran las parejas Yuris. Pero bueno, si yo tuviera que apoyar a una, sinceramente, vería entre Mutsu y Asuka. Bueno, con Asuka dicen, la gente dice... La gente que dice, pareja o Mare Asuka es porque es el fanservice gratuito. Sí, en parte sí. Con Mutsu, pues... Pero había muy buena pareja, pero va a haber de supervivencia, más bien. Y con Sion, pues, es que como que no... No sé, no sé, no sé. No lo veo yo, con Sion, no lo veo mucho. Así que perdóname a esa gente que apoya a la pareja Sion o Mare, pues, lo siento. Vale, vamos a ver el avance aquí, pues, igual que hemos visto antes, ¿no? Los cuadrados comiendo. El próximo capítulo, una forma de rey dotarse, se llama el capítulo, ¿vale? Esta es la historia que están contando aquí ya. Están contando su historia, cómo han sobrevivido, o qué ha pasado a... Nación. Aquí, como he visto, aquí está Marea, no quiere saber nada. Marea y averganzada, como hemos dicho. Y ahí perdíos en el agua, en el mar de Sion. Así que, pues, nada más. Espero que os haya gustado los 12 capítulos de Sion de Asuka. Si no os ha gustado, pues, o no conocéis este anime, os recomiendo que las veáis todas, porque son 12 minutos de capítulos. Se pasan rápido, se pasan muy bien, divertido, te diviertes un montón. Y encima, te enseñan un montón de supervivencia. Así que, nada más. Yo aquí lo dejo, y nos vemos en la próxima. En un futuro, a ser posible, si sacan algo de Sion de Asuka. Si no, me despediré aquí como un caballero. Así que, vale, yo me intentaré leer el manga, eso sí. Que me ha gustado Sion de Asuka, me intentaré leer el manga, a ver qué tal. Así que, ahora sí, vale, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!